Vengo de Italia, de las 24 horas de Feltre, y nos vamos a Nürburgring, al infierno verde, para participar en las 24 horas. Hemos estudiado mucho a las rivales, sabemos que es un circuito muy complicado y muy difícil. Voy muy mentalizada en el tema de la alimentación y la hidratación, y el equipo me está indicado en todo momento cómo van las rivales, y me ayuda muchísimo de cara a la prueba. Para mí es un orgullo entrar dentro del universo teica, siempre he visto que han dado un apoyo muy importante a todas las mujeres, y es un impulso dentro del ciclismo femenino.